Hola, hola, buenos días niñas, hermosas, rorronas, rorronas, ay, escandalosa, ya me voy a trabajar y les enseño, ¿qué creen? ¿Qué creen que nos voy a enseñar? Maca, 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 sí, yo todavía tomo el malo a diario, entonces a ver si grabo el día de hoy ojalá y Dios quiera que ustedes estén bien, que no haya ningún problema en su vida les deseo eso y si lo tienen hay que tratar de asimilarlo y para adelante, así es que ahí estamos estoy comiendo, hay una cosa que, ¿dándola? no, ¿dándola no? soy muy pesca, este, amaranto, miren, ayer me comí la mitad y ahora, tengo ganas de la otra este, bueno, ahí estamos, ahí estamos, nos estamos mirando hola, 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 aquí ando en el trabajo mi hermana nos invitó a unos 15 años a ver si vamos bueno, mi hermana la otra sí va a ir a ver, y pues yo estoy pensándolo, porque ahorita nos dieron una rastreza, pero bueno me darían las patas de tanto caminar este y si, a ver si vamos y a ver si, si voy pues grabo y si no voy, pues no le estoy platicando estoy viendo un carro verde fosforescente ¿quién se compraría un carro verde fosforescente? no, yo no me gustan mucho los negros y los rojos este es mi color favorito de carros pero verde fosforescente ahí no, es demasiado bueno, este no, no es demasiado para mí, porque no se ve de mal ahí estaré grabando, oye me hacía mucho calor, me salía todo muy calor, voy a ver si no me dieron la cabeza voy a ponerle la sombrita y si, ahí estamos echándole poquito de poquito a ganas ¿ustedes creen? bueno no los aburro más y los dejo porque me está lastimando mucho el sol no ok, habla no, tú dile que habla digan las palabras que me estabas diciendo ahorita pues ahí no la grabas porque me da pena, la vas a obligar estoy usando break break time voy a dormir un rato voy a dormir un rato Gerardo di hola hola Gerardo ok, ya salí de trabajar vamos a casita y a ver que Dios dice a ver que hago y estoy informándoles todo ya saben yo mi aburrida vida miren todo mundo me dice chilindrina no me importa pero este me gustan las coletitas creo que me duele la cabeza así es que a ver a ver que me animo a hacer a ver si voy a los 15 años es que estoy bien cansada y no tengo muchas ganas de ir no sé ni de quién son los 15 años pero si voy pues ahí les grabo ahí ya les comenté como 20 mil veces bueno pues sí a casita a manejar y a bañarse porque ahora sí estoy super pero sí sudada así que nos miramos el que estuvo siempre ahí si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte en mi mano y me ha ido malo no se espanten soy yo miren les enseño un espejito con el que me estoy depilando mi mi rostro me lo regaló una amiga ya tiene como un año yo creo y me sirve de mucho miren tiene aumento quieren verme ahí a ver si puedo que me vean puedo hacer que me vean no se ve es que estoy grabando con el teléfono bueno ya no se alcanza a mirar bueno pero es este este espejito está muy bonito tiene para poner sus brochas pero casi no lo uso para eso porque digo deje que lo quito y todo tiene su luz y tiene mucho aguento miren por si que estoy miren esta carota bueno entonces estoy depilando mi cara ahora te lo voy a enseñar miren yo solito me hago mi mi ceja mi bigote y todo que soy muy bigotona entonces este no les puedo enseñar los blanditos porque eran las últimas que tenía yo dos nada más entonces pues hice maravillas porque me quité aquí me quité aquí me hice la línea de aquí y con esto y con esto se me quito con el depilador en eso estoy a ver si les puedo enseñar esperenme si no saben por donde esperenme tengo que voltearme porque hay que meter la luz ok ya prendí el espejito más que siento que los voy a perder bueno si no los miro es porque estoy mirando al espejo ok pero lo que yo hago es echarme crema ya me limpié aquí la ceja con las banditas ok entonces lo que yo hago es mirarme aquí al espejo no me quiero acercar tanto bueno no se no se alcanza a mirar es que si no puedo hacerlo aquí no alcanza a mirar tengo que hacerlo aquí porque se me hace la cara grande entonces bueno les voy a decir hagan de cuenta que estoy aquí y le estoy quitando así ok ya me hago tantito la forma no me quedan muy bien pero está bien entonces más en otros lados te dejan igual lo peor entonces no las voy a mirar para que ustedes se den una idea luego aquí me estoy mirando en el espejo veo los puntitos que tienen algún pelo esta ya me la había terminado ya no me la voy a mirar ok entonces la hago así pero no puedo no puedo estar grabando necesito otra persona que me esté ayudando pero no hay nadie más que mi hermano pero pues son cosas de viejas verdad que uno se hace y que nadie sabe que se hace uno porque uno de repente está uno bien bigotona y de repente ya no como arte de magia pues por eso porque los pasamos un rato aquí es que no van a la estética se pasa uno aquí un rato a a depilar pero bueno termino y les enseño como me queda ok ok estoy con ustedes según yo ya me limpie toda miren esto es crema no cualquier crema se pueden poner yo me pongo en todo el rostro después de que ya me pasé la cera pues para que me me mete y no me de tanto ardor entonces a ver si le puedo hacer acercamiento no se espantene esta aquí me falta un cachito que no me quiere crecer quien sabe porque tengo años así si alcanzan a mirar hasta parezco chola pero no era esta un poquito irritada pues porque me doy unas mordiditas con el este pero yo digo que no me queda mal o que creen así si alcanzan a mirar no queda malo si no tienen una ceja y este lado también tenemos que cerrar esta pinada eso que está bien ahora ya normal la gente no se me va a quedar re viendo así como que bueno ya no es que si verdad se me va a quedar viendo así como que ay te quieren ver hasta los poros más chiquitos que tienes y ya es lo que hago yo cuando compre yo las banditas no recuerdo ahorita el nombre si no les decía yo son unas banditas de de cera pero es fría tan normal la calientas con tu mano y ya te lo pegas te lo pegas así te lo pegas así o sea es una bandita transparente te lo pegas y jalas y así yo lo que hago aquí en esto corto la bandita delgadita ya me lo me hago la disque forma primero así y luego me pongo otra aquí o la misma porque ves que depende a veces es mucho cabello y a veces no entonces me pongo una aquí y jalo el contrario del vello y pongo otra aquí y jalo el contrario del vello las ve yo ya me he enseñado pero se me olvidó es que como no tenía la marquita de la cajita para enseñarles la marca que dije no tenía la caja para enseñarles la marca del de las banditas es la única marca que he visto aquí pero no se se diga más pues si voy a alumbrar con la lámpara para que me juzguen ok fantasma hay 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 este que este es verde hay no mala idea ¿se va a requir? no no puedo no sé cómo hacerle a ver espérense voy al baño mejor en el baño si se alcanza a mirar mejor tenga mejor luz ya sé están arriba de mí ok miren dicen que pues nunca se puede dejar uno igualitas o lo que hago que luego me hago así y lo que sobra mucho o que veo que no me gusta le corto con la tijera y ya le haces la forma que tú quieras y eso que no me quedan tan mal se me hace como voy a dedicar a estilista profesional hay quien sabe por qué se puso así cambio de color a ver a ver otra vez no, ya se queda así se va a volar los no sé bueno pero aquí estoy miren y ahorita me voy a poner una mascarilla a ver cuál encuentro aquí en el cajón ok dejemos cosas espérenme espérenme no se vayan ignoren mis grabados hasta que no encuentre yo algo más profesional así estaré en la banda así estaré voy a poner esta estrella aloe vera para que me salen por si me corté pues me la voy a poner esto casi todos los mascarillas que tengo las que tengo son muchas son estas dos pero nunca me compro la misma al menos que me guste mucho y me acuerdo que me gusta mucho y no pues la voy a buscar pero si no cualquiera me pongo no me importa y cuando no me pongo de estas que parecen una máscara se alcanzan a mirar ay es que quien sabe por qué cambia la luz bueno bueno ok cuando no encuentro cuando no me pongo de estas que es como una mascarita ya tomo un poco y les enseño me pongo es una de carbón que me gusta mucho y es que tú y yo vamos por fuera crema normal y donde esta ay no ni para el chisme sirvo dios mio aquí esta tengo que tener todo aunque ahora les voy a hablar y tengo que tener así como que aquí estas las cosas no te ando buscando como loca bueno no importa ya me conocen miren esta también es buena ay yo me la compré esta oh se la compré a una señora que vendía abón creo si si no me recuerdo es de abón déjenla busco si miren por acá dice abón es es buena me gusta el abón es para también para el acné que ya casi no me sale pero de repente se viene el acné y pues pero no no da más para eso como que te refresca mucho la cara y tengo otra que ya si es la última que tengo porque les digo voy variando y no no es como que todo el tiempo esté yo poniéndome pero pues de repente ya saben como somos las mujeres vamos a tratar con esto me gusta ir mucho a me gusta ir mucho al arroz no si al arroz porque luego encuentro así como que buenas o a burlington encuentro buenas y no tan caras miren esta es esa que se llama peel off que bueno es como te la pones y se te hace como plástico ya te la levantas supuestamente se van hasta los vellos pero a mi no me funciona para eso tengo los vellos muy 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 locos entonces de repente también le pongo esta es buena a ver si me la pongo en estos días miren ya le bajé va por acá no se si alcanzan a mirar pero va por acá no el frasco se ve negro en la en la cámara pero si yo veo como por acá me puse como unas 3 o 4 veces y y si a veces me pongo de salsa ahí ando viendo que que hay que hay de 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 bueno me voy a poner la mascarilla les voy a enseñar a ver si acomodo el teléfono venga para que les acomode el teléfono a ver como para que ustedes vienen como le hago creo que ya les les voy a enseñar una vez verdad bueno les voy a enseñar que me importa dice hermano en su cocina que me importa ay no déjenme pongo stop que estoy haciendo es lo mejor que se puede ver porque uno se ve con mucha luz otro se ve con muy muy poca luz así es que traté de que se vieran más o menos no quiero estar en el baño ok ya ves que me limpie la cara no es lo que hice no me hice otra cosa limpie la cara que me puse crema me voy a poner esta para que se me por si acaso tengo algo que se me abrió con el jalón que que me doy con la cera donde voy a poner de este solo que como ya me bañé ya me ven que ando reñuda es porque me bañé entonces no me voy a poner en el cuello si bueno si me las lavo ahí en la cara verdad en la cara que digo voy a lavar ahí en el en el baño en las manos ven que me pongo el resto en las manos ok es esta otra vez creo que les voy a enseñar una de estas pero no me quiero poner de otra es que estas es que se siente bien fresca quién sabe por qué se siente fresca se siente fresco pero la sensación que tienes ahorita es como de baboso está bien baboso entonces otra vez les digo lo que tiene aquí uuuh esta no tiene nada ok vamos a ver si le saco tantito esta si no trae nada es muy poquitita entonces lo que hago lo pongo aquí aquí en la papada para que se vea la papada bien gordita gordita ok gordita pero no arrugadita entonces trato de ponerme aquí en el cuello y aquí porque según según lo que he escuchado se me fue según lo que he escuchado en también de conversación este ahorita estoy usando esta que se llama los briden pero esta es para mi para mis manos y ya les enseñé el otro día que uso la pones esa es la que uso para mi cara he tratado de con muchas pero es la que más me la que más me sirve oh que ni les digo de que les dije hace rato que voy a llorar unos 15 años hace un rato ya tiene más de 8 horas que les dije pero la verdad es que no me siento del todo bien para estar en fiestas ando en ya sin cómodos entonces mejor me quedo aquí en la casita y voy a apagar la luz pero como estoy con ustedes pues aquí me voy a recostar dicen que son 15 minutos y son las 9.41 o sea que me voy a quedar aquí 15 minutos pues así se quedo miren poniéndome en los carillos que aburrida que aburrida soy verdad ni modo yo creo que ni uno me va a ver pero no importa me pongo yo para recordar las tarantadas que soy oh a ver si pongo si me animo pongo un cachito donde grabé a un compañero que se llama Gerardo y no se como se pide pero se llama Gerardo y este según que iba a decir que no se que tanto que tanto me alegaba no que yo voy a decir esto que no se que que porque él ya vio mis videos verdad Gerardo yo no le dije yo no le dije pero pienso como los encontró y el caso es que quizá que iba a decir según él antes de que grabara ya que comienzo a grabar se que le dio pena a ver si pongo ese cortito a lo mejor si porque casi no se mira pienso que le dio pena que extraño de ti Gerardo pero bueno este ahí estamos aquí miren el proceso de la belleza ustedes que hacen para para cuidarse su piel de su cara que pienso que es lo más importante no cual es lo más importante a ver ustedes que creen que es lo más importante de vamos a ponerlo que es lo más importante de su físico si porque si decimos de otras cosas de lo importante de una mujer pues yo te digo varias cosas que decir pero el físico que creen que sea lo mejor cual es lo más importante a ver comentenme yo pienso que lo más importante de una mujer en lo físico para que se vea uno bien que será bueno puede ser que sea la cinturita que yo no tengo pum no no es cierto no sé no estoy segura este pero ya lo más importante hablando de físico y no físico yo pienso que son los sentimientos no eso creo yo que son los sentimientos porque de que te sirve estar con una una mujer que está uy que bonita hermosa y esta base por dentro no tiene nada de sentimientos pues la verdad pues no tiene chiste no es mejor estar con una que está bien la tostada y que te quiera te ame y te respete más que nada que te respete verdad porque hay gente tan gente tan des ay dios mio me quieren salir con las palabras de esta boca pero bueno no voy a decirlo por ahí mucha mucha gente mala entonces lo más importante tu hombre o tu mujer que andas buscando una pareja es que te guarden respeto que te tengan confianza yo creo que es lo más importante no así es que bueno así que no no aburrirlas porque hablo como cantimlas digo como en red y no sé ahora no me entendieron ni más pero no importa soy la cantimlas voy a tomar un un cereal ya es tarde pero que me importa voy a cenar niñas mientras unas están unas están comiendo mole otras están comiendo serio ah me va me va me va me va ok ahora están esperando la cámara que estoy bien me va ok voy a cenar cereal con platanito ¿ustedes creen en la brujería o no? estoy viendo un video en el en el en el youtube que según sacaron piensa que porquería sabe un nombre como con pelos le metieron un huevo y a lo mejor ya no miraron un huevo y sacaban pelos de la garganta no sé yo no creo no creo y no dejo de creer pero no pienso que esa gente es por echar la pan no busquenlo en el como se llamara ese video voy a investigar y se los comento pero si yo creo que es porque ya ven que se hace viral un hombre ahí que según está embrujado yo no creo solo es gente que quiere estar ganando dinero la gente tonta que se deja la suavidad es el único que tiene poder sobre nosotros de ahí afuera no hay nadie jesucristo y nada más bueno ni creo que ya no voy a terminarme el cereal no creo que quieran verme como comer si le pudiera poner cámara rápida pues si pero no puedo todavía necesito aprender muchas cosas porque en los videos se escucha como primero la voz luego pasando no se no se que le muevo voy a investigar que se ven mal el ultimo video se de plano me quedo mal pero no lo voy a borrar porque no se recuerdos recuerdos que voy a tener más adelante este termino de cenar y yo creo que me voy a dormir no es mucho es poquito es una leche que es cereal leche banana 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 pero terminan de cenar y ya me voy a dormir y bla 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 y ya me voy a hacer otro día así es que mañana a ver si grabó algo ahí es lo importante se me hace que este video hasta aquí lo dejo para que no se haga tan largo y no se aburran ahí nos estamos mirando cuídense mucho que Dios les bendiga y adelante jamás para atrás ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no se ve ¡Gracias!